...totalmente, ¿viste? Por allí se apaga todo y de repente vuelven a resurgir las llamas, ¿sí? Eso es lo que vemos en el lugar. Por eso es que se sigue preparando al equipo, como veían recién, y bien lo contaba Stano, para relevar a sus compañeros. Se preparan con la máscara, porque claro, el humo realmente es importante allí adentro, ¿sí? Hay que estar trabajando como ellos lo están haciendo en este momento, ¿sí? Y tratando de sofocar en su totalidad las llamas, pero claro, está tan caliente todo ese suelo y todos los objetos que están en el interior, que vuelve justamente a florecer el tema de las llamas, ¿sí? En este momento siguen trabajando entonces en la zona. A ver, yo voy a tratar de preguntarle a un señor que vino acá al lugar, a ver cuál es la situación brevemente, pero lo sabemos entender porque no están pasando por una buena situación, obviamente. Señor, ¿le puedo hacer una consulta? A ver, bueno, brevemente. Señora, brevemente, ya un poco más tranquilos, porque está sofocado aparentemente el incendio, ¿no? Sí, sí, está, parece que sí. ¿Qué le dijo su hermano que pudo ver de la zona? Mi hermano quiso entrar y lo sacaron. No, 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 con él, el que hace, no, 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 no lo he visto. Tenemos un cuatriciclo que está totalmente incendiado. Era nuevo. ¿Era nuevo? Sí, sí, el cuatriciclo. O sea, que aparte de tener cosas en desuso, tenían cosas nuevas. Sí, había cosas, sí, ese era nuevo. Bien, ¿qué más había, señora? Vemos un camión. Un camión, una tanqueta, una camioneta, una casilla rodante, que era, que servían, eso no. Esa casilla rodante también servía. ¿Era un taller mecánico, Pablo? ¿Puede haber originado, cree usted? ¿Había combustible en el lugar? Me imagino, o sea, que puede haber habido un poco de aceite quemado, pero combustible, no, no, eso ha sido intencional. No tengo idea. ¿Puede haberse tratado de algo intencional? Porque anoche hemos estado hasta las 3 de la mañana y no había nada, no había ningún problema, no hemos hecho fuego, nosotros nada. Lucina, ¿hace mucho estaba este lugar así, en desuso? Sí, sí, hace bastante. ¿Su casa no se vio afectada y la de los vecinos? No, no, y esa tampoco, esa es mi cuñada aquella, tampoco. Llegaron rápido los bomberos. Nos avisaron, alguien vio y nos avisaron y llegaron rápido los bomberos. ¿Funcionaba como taller mecánico, Pablo? De nada. ¿Funcionaba como un taller mecánico? No, 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 no. ¿Depósito? No, no, es... ¿Depósito? Depósito. Gracias. De nada. Depósito, lo acaba de confirmar la propietaria del lugar, sí, funcionaba como depósito y tenían algunas cosas que servían, como por ejemplo el cuatriciclo, una casilla rodante, algunos vehículos y otros estaban en desuso, pero lo cierto es que ardieron en su totalidad. Lo que sí puedo ver desde acá, Tano, es que el incendio es completo, o sea, pérdidas totales, materiales son las que se encuentran en el lugar, si no se salvó nada, por lo menos a simple vista está todo incendiado ese sector, sí, entonces, bueno, trabajaron rápidamente los bomberos y obviamente una mañana totalmente diferente para todos los vecinos que están en la zona y cada vez se acercan más para ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Claro, bueno, así estamos mostrando, Pablo, lo que pasaba hace instantes, tenemos la pantalla dividida para que ustedes se ubiquen también con Gerardo de un lado, vivo, lo que está pasando ahora, por suerte, no, por suerte no, en realidad por la gran tarea de los bomberos, el incendio está controlado, pero vemos a la derecha de nuestra pantalla lo que pasaba hace minutos nada más, en donde las llamas eran realmente importantes y generó muchísima preocupación, no quiero decir que ahora no esté generando, vemos todavía algo de llamas, a la izquierda están viendo en vivo ustedes y a la derecha lo que pasaba hace minutos nada más, pero el incendio está controlado, según los bomberos, si nos acaba de confirmar la propietaria del lugar, que no es un taller mecánico, sino una especie de depósito de vehículos, ¿qué dijo? Una casilla rodante, un cuatriciclo, una camioneta, un camión me pareció escucharle algo por el estilo, dijo ella, lo que se ha visto afectado y lo que, bueno, recién escuchábamos incluso las explosiones, Pablo, que generó mucha preocupación en ustedes. Totalmente, estábamos en el lugar y escuchábamos justamente una detonación, pero fue tan fuerte, que claro, ahora entiende uno cuando llegas a un lugar y te dicen los vecinos, sentimos una explosión realmente que nos asustó mucho, bueno, estábamos transmitiendo en vivo y detonó algo que realmente nos asustó y mucho, ¿sí? Vio toda la gente corriendo y todos asustados por la situación, ¿no? Porque uno no sabe hasta dónde va a llegar esa explosión, ¿no? Realmente fue muy fuerte en el lugar, yo creería que se trataba de un tanque de combustible de alguno de los vehículos de adentro, pero también veo que están sacando algunos tachos de adentro que pueden haber tenido quizás aceite, combustible, bueno, algo que genere esa explosión como la que escuchamos. ¡Gracias!